Don Eliseo Castro, cuéntenos sobre esta decisión que se ha tomado en el Consejo Nacional Electoral, la utilización de cuadernillos para todas aquellas personas que de repente están inhabilitadas pero que quieren ejercer el sufragio. Bueno, primero yo creo que el máximo órgano electoral tenía que tomar alguna decisión respecto a buscar la forma en que más de un millón de personas puedan llegar a las urnas a ejercer el sufragio este próximo domingo 14 de marzo. Dado eso se implementa lo de los famosos cuadernillos de los que alguna gente duda, pero yo creo que de lo que no debemos de dudar es de la intención del Consejo Nacional Electoral en cuanto a que haya transparencia. Confiamos en eso, como también tenemos que no solicitarle, sino más bien exigirle a los miembros de los partidos políticos a través de los movimientos internos que cuiden y que respeten el resultado manifestado en las urnas por parte de los electores y que no se vayan a valer de un cuadernillo para inflar votos o para borrar, que sea más bien un elemento que fortalezca la democracia para que todos vayamos a ejercer este derecho ciudadano, porque un proceso democrático interno y primario como el del próximo domingo es tan importante como un proceso democrático a nivel de elecciones generales. Usted es conocedor de elecciones del pasado y esto de los cuadernillos no es nuevo, ya se había utilizado, ¿no? Ya se había utilizado, ha sido una variable que ha respondido al interés de la participación masiva de los ciudadanos en los procesos electorales. El fraude no se causa por un cuadernillo ni por un millón de cuadernillos, se causa por uno o un millón de malos hondureños que cometen actos irregulares en perjuicio de los electores y del pueblo hondureño en general una vez que llegamos a los procesos electorales. ¿La propuesta, don Eliseo, para los hondureños en este momento por parte de su? Bueno, primero, como próximo diputado, si el pueblo hondureño me elige como tal, trabajaré en una respuesta social que tanto la necesita la gran mayoría de los pobladores a lo largo y ancho de la geografía nacional, como es la generación de empleo. Hay más de dos millones y medio de personas, entre hombres y mujeres, aptos para trabajar en todo el país y esto requiere de una respuesta a través de la búsqueda de una plaza de trabajo y esto daría como resultado el combate a la lapirante pobreza que está viviendo el pueblo hondureño en estos momentos y que se vio agravada durante este último año por el aparecimiento de la pandemia y posteriormente lo de las dos tormentas tropicales que causaron un enorme daño a la infraestructura del país y a miles de familias, a miles de compatriotas, sobre todo en el norte de Honduras. Creo que este tema social, que se llama pobreza, ha repercutido en el deterioro de la salud de los hondureños, en el deterioro en el tema educativo e incluso hasta en la dinámica de cada compatriota. Debemos de combatir ese flagelo que castiga a un gran sector de la población como es la pobreza. ¿Apujará el financiamiento a las MIPIMES y las políticas blandas tributarias? Las MIPIMES es uno de los primeros segmentos que va incluido en mi gran programa de generación de empleo. Fortaleceremos desde ese primer poder del Estado el tema de la micro y pequeña empresa. Fortaleceremos la idea y la creatividad de las madres solteras. Hay más de 400 mil mujeres que como madres solteras hacen el papel de padre y madre a lo largo y ancho del país. Ellas requieren de una respuesta social en cuanto a llevar ingreso a su casa para mantener a sus pequeños. Los jóvenes que egresan de universidad o de nivel medio se quedaron con su currículum bajo el brazo, solicitando empleo durante un año, cinco años, y no han logrado encontrar un puesto de trabajo. Eso no debe seguir pasando. Tenemos que darle una respuesta y un programa de integración a toda nuestra gente, a una actividad productiva, porque hay mucha gente que nos ha dicho no queremos extender la mano a la caridad pública esperando que nos traigan una bolsa de comida, porque solo nos alcanza uno o dos días. Queremos ingresos en el bolsillo a través de levantarnos temprano para ir a trabajar. La gente quiere trabajar. No es que los dueños se hagan como lo promocionan a nivel internacional, sino más bien es porque lo han acostumbrado a que no haya trabajo y que la gente fracase. Y ese es el enorme problema con que contamos en este momento. ¿Qué es la invitación para los liberales para que participen este domingo en las elecciones y que cuiden la transparencia? Bueno, desde luego que vuelvo a reiterar, los procesos electorales de elecciones internas son tan importantes como las elecciones generales y la democracia para nuestro país es tan trascendental como ir a trabajar diariamente para buscar el pan de cada día. La democracia es lo que sustenta la armonía, la estabilidad social, política y el anhelo de prosperidad de cada hondureño. Y hay que fortalecerla yendo a las urnas masivamente este próximo domingo 14 de marzo para no ir a votar, sino más bien ir a elegir y a seleccionar a los mejores hombres y las mejores mujeres para los diversos cargos de elección popular.